En Trujillo se inició una campaña de fumigación en el distrito de El Porvenir, como medida de prevención contra el virus del Zika. Un equipo de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud ejecutaron los trabajos de fumigación casa por casa, que también tienen el objetivo de prevenir el dengue y la chikungunya. El gerente regional de salud de La Libertad, Luis Arteaga, aseguró que es de vital importancia concientizar a los pobladores para que mantengan limpios los depósitos de agua de sus viviendas. A la población fundamentalmente que deben estar conscientes de que ellos deben manejar de una manera segura el agua, haciendo la limpieza conveniente de los recipientes en los cuales almacenan el agua y si es que lo requieren, solicitar los químicos que ponemos a disposición de ellos para controlar los pozos de agua o los recipientes en los cuales mantienen el agua almacenada. El virus del Zika es provocado por la picadura del mosquito Aedes aegypti, y entre sus síntomas se encuentra la fiebre, inflamaciones en las manos y en los pies y conjuntivitis. Nos vamos a las afueras del Jurado Nacional de Elecciones, César Gallegos se encuentra ahí, como recorda.